de tema porque hay gente que realmente a pesar de que se ha quedado sin trabajo en esta cuarentena, como es el caso de los cómicos, es el caso de los artistas que no tienen shows, es el caso de José Luis Cachay Ramos, más conocido como Cachay, ex cómico ambulante, pero que siempre ha sabido divertirnos. ¿Cómo pasa su cuarentena? Cachay se ha dedicado por indicaciones de su hija a hacer puros TikToks. Y pese a que ya no sabe qué más va a hacer para traer algo de dinerito a su casa, él sabe buscarle el lado de humor. Lo acepta, ha encontrado algo más feo que su cacharro, el coronavirus. Sin embargo, el guapo más guapo de la comicidad callejera, encerrado en la cuarentena, ha ingresado a la moda del TikTok. Escúchame, bailas como si estuvieras en la discoteca. Haciendo tiktok, haciendo cosita. Haciendo tiktok, haciendo cosita. A todas esas mujeres que me están mirando con deseo y pasión, y piensan que soy un sueño inalcanzable, tranquilas. Puedo salir con alguna de ustedes, porque el negro sale con todo. Pero no todos son los tiktok. Hay obligaciones en casa que hay que cumplir. El compinche de Quique Suero le entra a la escoba, y no precisamente por tener cara de bruja, ni por saber volar. Te lo juro, hermano, estoy traumado con esta cuarentena. Yo no sirvo para esto. Ayer iba a botar la basura y le dije a mi mujer, mi amor, ¿qué ropa me pongo? Sin embargo, el encierro ha producido un cambio radical en el cómico. La relación con su mujer es distinta, más romántica. El amor ha renacido entre ellos. Hasta me estoy haciendo amigo de mi mujer, te lo juro. Ayer casi le comento que tengo novia. Me voy para ahí, encuentro a mi mujer. Me voy al baño, encuentro a mi mujer. Me voy para todos los sitios hoy. Y ya no soporto esta cuarentena. Ya, papá, imagínate que tengo un hilo invisible. ¿Ya? Tengo un hilo invisible. Y lo paso por tu oreja. ¿Ok? Tengo aquí así. Jala este lado de aquí. Jálalo para allá. Jálalo para allá. ¡Ay! Lo que más disfruta de este encierro es que lo llamen papá. Ahora me dice papito. Antes no, antes no. Se olvida. Señora, a veces tío. ¿De dónde lo ha sacado? Algo así. En esta casa, los protocolos de limpieza se cumplen al milímetro, aunque creemos que lo primero que debe hacer es dejar la cara afuera para poder ingresar a su casa. Lo que pasa que ahí están, por ejemplo, la zapatilla de mi mujer, mi hijita. Ahí nomás, hasta ahí nomás, porque también tienen una... ¡Ay, madre! Se sacan los zapatos, las medias corren solitas, te lo juro. Parece que me quieren asaltar. El mal momento no es ajeno al cómico que extraña la calle, los escenarios que le hace reír a su público. Actualmente, perdió una fuerte cantidad de dinero al invertir en un evento que tuvo que cancelarse por razones ya conocidas. Invertí como cinco mil soles en la ciudad de Nazca, donde gasté mis afiches, gasté mi volante, mi propaganda, y eso se fue al agua, porque prácticamente perdí todo mi dinero. Ante el problema, lo lógico es siempre tener una solución, y Cachay la tiene, un desenlace que no será del agrado de sus seguidores. Yo he hablado con mi mujer, mis hijos, pues sí, ojalá, si se abren fronteras, salgo, tendré que irme a trabajar a otro país, ¿no? Por ser el hombre de la casa, ya lo confunden con el perro. Mi hermano, llevo 45 días durmiendo acá, 45 días. Para mí que mi mujer ya se aburrió de mí por mi madre, ya no me soporta, y me ha mandado a dormir acá. Yo creo que ese es solamente su barajo, que anda ahí, late allá. Si se trata de espantar al enemigo, Cachay es el indicado, aunque no sepa exactamente cómo se llama. Mi propio cacharro, este es contra el coronavirus, contra el coronavirus, para coronavirus. Siguiendo la moda de las ventas en esta pandemia, Cachay aprovecha nuestras cámaras para promocionar su propia mascarilla. Con características similares a su bello rostro, él nos presenta el Cachay virus. ¡Fuera coronavirus! ¡Fuera! Esto es lo que va a curar, esta es la nueva mascarilla que va a salir, esta es la nueva mascarilla, Cachay. Con esto se va a alejar todos los males y todas las enfermedades y todas las bacterias. Bendito sea Dios que le dio las crestas al gallo, la cola al caballo y la boca, Cachay. La mas hermosa te va a volver, la mas hermosa, la mas bella. ¡Vamos Magali! ¡Para ti Magali! ¡Para que te haya energía! ¡Para que fuera! ¡Te aleje de ese maldito coronavirus! Para ti un beso. Y otro con él. El humor es parte de él. Para Cachay no hay virus que lo derrote. Su cara puede ser el antídoto que todo el mundo busca y sus ganas de hacer reír una medicina que muchos anhelan conseguir. ¡Para que fuera! ¡Gracias!